Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Y quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ella no tiene ayuda pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón, que quizás te habrá al oído como ella el no, o que mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas más y admite tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque el coño ahora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso mejor que él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusas pa' tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón, que quizás te habla en el oído como ya él no, o que en mí el del fuego de la pasión, ya no le mientas más y admite tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, que da de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tú lloras no se combore, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso me golpe, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que se te metió y no te deja quieta nena, quien puede parar eso, que al bailar descontrola tu camera, y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra, con la mano arriba, sin tu corazón, a media vuelta, y sacó el duro, no te quite ahora, que tu todo empieza, llave la cabeza, y sacó el duro, y balanza, y a una locura, no eres una reina de un lado, y que va a llegar, pero como el mister politiquero, es que se robó todo el dinero, y lo postularon de nuevo, como opina, si fuera cardiodomoma, nos daban conspiración, la llave bota, y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si unico delito, fuerte en el talento, que tu quieres que yo escriba, guasimilla mentira, es que el DEA, me tiene en la mira, yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy vago, y hago en primera, y me tratan de segunda, así que no le encanta, Gracias. Gracias.